...avanza el proceso para que se celebre la segunda vuelta electoral el 11 de agosto. Además de decidir quién será el próximo presidente de Guatemala, se repetirá elección de alcalde y corporación municipal. Hoy los delegados del Tribunal Supremo Electoral indicaron que todo está listo para la impresión de las papeletas que serán enviadas a los cinco municipios en mención. Por cierto, este domingo 11 de agosto, recuerde que todo el personal de T13 Noticias se unirá a TN23 para ofrecerle cobertura completa de la fiesta cívica. Estaremos en vivo a través del canal de las noticias desde las seis de la mañana hasta que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ofrezcan resultados oficiales, así que esperamos sus intereses.